Cada niño quiere despedir a la maestra que se va Mañana la maestra se irá y a la escuela no regresará Adiós, adiós maestra, adiós, recuerda cuando tú te vas Que te queremos mucho aquí, no te olvidaremos Si en nuestra mente escrito está, ninguna es buena como tú Porque no habrá existido olvido, adiós, adiós maestra, adiós Las palabras se terminan ya, la gente saluda y se va Pero en torno a la maestra aún, los niños se están cantando con amor Adiós, adiós maestra, adiós, recuerda cuando tú te vas Que te queremos mucho aquí, no te olvidaremos Si en nuestra mente escrito está, ninguna es buena como tú Porque no habrá existido olvido, adiós, adiós maestra, adiós Adiós, adiós maestra, adiós, recuerda cuando tú te vas Que te queremos mucho aquí, no te olvidaremos Si en nuestra mente escrito está, ninguna es buena como tú Porque no habrá existido olvido, adiós, adiós, adiós maestra, adiós Adiós, adiós maestra, adiós Adiós, adiós maestra, adiós Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande, y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo, y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos, y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós Amiguitos, llegó la hora de decir adiós Me voy, perdincito, me voy Pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel 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 Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Dale Ninguno de ellos Ninguno de ellos Te querrá Como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás No terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si 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 yo soy tu amigo fiel